Gracias, consejero presidente. Buenas noches a todos y a todas. El 8 de septiembre pasado dimos inicio a este proceso electoral que ha representado el reto más grande que las autoridades electorales hayan asumido, ya que el nivel de exigencia nunca ha sido mayor que en esta ocasión, pues está en juego llevar a buen puerto el difícil escenario que supone una elección federal de esta magnitud y la concurrencia de 30 elecciones locales en todo el país con total legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. En este orden de ideas hemos avanzado las primeras etapas del proceso electoral más grande y más importante en nuestra historia democrática con paso firme. Sin embargo, es un hecho que el panorama que tenemos enfrente, especialmente con el inicio de las campañas, el primer minuto de mañana, 30 de marzo, no será menos demandante que el tramo ya recorrido. Respecto al punto del orden del día que ahora se trae este Consejo General, cabe recordar que desde el año 1990 el entonces IFE y el ahora INE ha registrado candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular en nueve procesos electorales federales y ahora lo hará en una décima ocasión. Para el caso de candidaturas presidenciales, será la quinta vez que consumimos esta obligación que es de gran relevancia para todo el país, para las y los mexicanos residentes en él, como para quienes recién en el extranjero, pero también para el propio instituto, dado que pondremos a prueba la Reforma 2014 por primera vez para una elección presidencial y para senadurías. Los ojos de las y los mexicanos estarán puestos en esta nueva etapa que tanto se ansía que dé inicio, porque es el momento para que en todo el país se lleve a cabo formalmente una sana discusión mediante la confrontación de ideas y argumentos, de tal manera que este recorrido que iniciará en breve se vuelve un espacio desde donde las y los ciudadanos se nutren con la información que necesitan para poder ejercer su voto de manera libre e informada. En ese sentido, las y los contendientes, y hablo para todos y todas ellas, no sólo para quienes compiten al cargo de la Presidencia de la República, tienen un compromiso tan grande importante que debe corresponder a la magnitud de este proceso electoral, a fin de que este periodo oferten aquello que la sociedad mexicana desea y necesita escuchar de la propia voz de aquellas y aquellos que buscan verse favorecidos con su voto. Es decir, la sociedad mexicana necesita escuchar de viva voz de las y los contendientes las reflexiones y las propuestas de solución a las grandes problemáticas nacionales, cuyo abanico es muy amplio y que todas y todos los mexicanos definitivamente no ignoran. La pluralidad de la que hoy goza el país es la evidencia más grande de la fortaleza que ha adquirido el debate político nacional y eso es un elemento que consolida la fortaleza de nuestro sistema electoral y democrático, pues donde no hay debate no puede haber una democracia recreándose. Gracias a la creciente pluralidad política en los últimos años, las campañas electorales sin duda serán, pues así tiene que suceder, referentes esenciales, múltiples y variados para las respuestas que el país busca a fin de hacer frente a un escenario complejo en su interior, pero también el concierto de problemáticas y retos internacionales que terminan por impactar en nuestra vida diaria. Por ello, durante las campañas electorales los partidos políticos y las y los candidatos independientes tendrán a su disposición 41 minutos para sus promocionales y se pautarán casi 14 millones de spots en 1.837 emisoras de radio y más de 9 millones en 1.234 emisoras de televisión, para que las y los contendientes se den a conocer y posicionen ante la ciudadanía sus mejores cartas con las que puedan convencer a las y los mexicanos de ser la mejor opción que el país necesita. Sin embargo, para nadie es un descubrimiento que no es suficiente quedarnos solo con un pautado profuso como el que esta autoridad ha proyectado. Es decir, no basta en sí misma esta actividad para los fines de este periodo de campañas. Si bien cada uno de los spots que se transmitirán serán de utilidad para la difusión de las ideas y propuestas más importantes de las y los contendientes, faltará realizar esfuerzos complementarios para profundizar y problematizar los planteamientos que se realicen. En atención a lo anterior, el INE realizará los debates presidenciales con la particularidad de que también por primera ocasión los formatos sean más atractivos y contemplen directrices que enriquezcan la discusión entre quienes participan de los mismos, así como la exposición de sus propuestas el domingo 22 de abril, el domingo 20 de mayo y el martes 20 de junio. Todo ello esperando que en su conjunto permita que estos ejercicios deliberativos proporcionen mayores elementos a la ciudadanía para profundizar en las cualidades y propuestas de las personas debatientes y así generar una percepción más sólida que optimice la reflexión del voto de la ciudadanía el día de la jornada electoral. Finalmente, no quisiera omitir que la vitalidad del pluralismo que hoy vivimos genera una expectación social relativa a que la tensión política irá en aumento, pero al calor de las discusiones resulta de gran importancia que la confrontación y la difusión de ideas y propuestas se dé en el marco de lo permitido por la ley, para que ante el descontento social que permea nuestro presente, los partidos políticos y sus coaliciones, las y los candidatos, pero también los tres órdenes de gobierno, las y los funcionarios públicos y los medios de comunicación respeten las reglas que nos ciñen con el objeto de que las condiciones de la competencia no se vean alteradas y, por el contrario, motiven una mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos en las urnas en consecuencia de un periodo de campaña propositivas y sin injerencia de ningún actor no permitido. Sobre todo porque en este periodo también estará en juego la participación de la ciudadanía en otros rubros que pudiera verse afectada, y me refiero a la capacitación electoral, que como resultado de la primera insaculación de ciudadanas y ciudadanos realizada el pasado 4 de marzo, más de 11 millones de mexicanas y mexicanos deben ser visitados, notificados y más todavía, capacitados por nuestros CAES, supervisores y supervisoras electorales. En suma, el momento por el que atraviesa el país exige un elevado sentido de responsabilidad de todas y todos nosotros para proteger y mejorar la institucionalidad democrática que nos da estabilidad en el país. Si la discusión y los debates serán intensos y acalorados en los meses próximos, insisto, espero que es en el marco de la legalidad, con el pulso de una intensa persuasión propositiva y rica en argumentos, que nos lleven lejos de la división nacional, de la difamación y del desprestigio, que nada abonan en la recreación democrática del país. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.